Wanda Nara se sinceró en las redes sociales y compartió un posteo con algunas confesiones sobre su intimidad. Para que me conozcan un poco más, aseguró la empresaria, que se encuentra en Buenos Aires con las grabaciones de Masterchef. Las palabras de Wanda Nara fan de dormir, comer, amo los desayunos en todas sus formas. Room service es mi debilidad. Mates amargos, me gusta la ropa de marca pero amo los descuentos. Mi debilidad son las tortas pero un sándwich en baguette con manteca, jamón y queso me enamora, comenzó escribiendo Wanda Nara. Y continuó, cocino sin talento pero con amor, en realidad no sé para qué tengo talento. Antes de dormir tomo un té, y duermo con cremas. Por último, la empresaria señaló, me gusta escuchar todo tipo de música y caminar descalza. Para que me conozcan un poco más. Enseguida, Wanda Nara comenzó a recibir miles de likes y comentarios. Uno de ellos fue el de Lizita Yanni, de quien se hizo amiga tras su paso por quien es la máscara. ¿Seremos mellizas? Yo todo eso pero en los sueños, en la vida me tengo que levantar a la madrugada a sacar los perros acá. Ar, en los hoteles me pongo el despertador para bajar a desayunar el incluido, ropa de Marc solo veo en Ige, flautita con manteca salchicho no salame, comenzó escribiendo la humorista. Y continuó, cocino sin talento y sin amor. Maldigo la hora culo veo a Sebas con hambre, duermo con cremas pero para los calambres, hongos y la de afeitar para la mañana. Finalmente, la conductora señaló. Escucho la música Q. Escuchan los vecinos y amo andar descalza hasta Q. Piso un cardo. Para que me conozcan un poco más. Jajajia te amo Meji. ¡Gracias!